Hola, soy Andrea Redondo, la fundadora del Crude Inversion. Market Wizards, de Jack D. Schroeder, es un libro fascinante para cualquier persona interesada en el mundo de la inversión. Y es que, a través de sus detalladas entrevistas, podrás acceder a la mente de algunos de los traders más brillantes de las últimas décadas. De hecho, el libro se ha convertido ya en un auténtico clásico en el sector del trading y no ha dejado de reeditarse durante todo este tiempo. En este vídeo descubrirás el porqué de su éxito y las principales lecciones que podemos aprender de estos auténticos magos del trading. A cambio, solo te pido que le des a me gusta y que compartas el vídeo en redes sociales para darle máxima difusión. Y asegúrate de estar suscrito al canal y de que activas las notificaciones para recibir todos los vídeos que publico semanalmente. Y ahora ya sí, vamos allá con este vídeo dedicado a Market Wizards. ¡Comenzamos! La primera edición de Market Wizards Interviews with Top Traders, de Jack D. Schroeder, se publicó en el 89, aunque se reeditó en el 2012. Efectivamente, estos Market Wizards o magos del mercado son algunos de los mayores expertos en trading de la historia reciente de Estados Unidos. Además, el mismo autor ha publicado otros libros de entrevistas con traders que amplían y complementan a este clásico. Por ejemplo, tenemos The New Market Wizards, del 92, Stock Market Wizards, publicado en el 2003, Hedge Fund Market Wizards, del 2012, y a Non-Market Wizards, The Best Traders You've Never Heard Of, publicado en el 2020. Además de esta serie dedicado a los magos del mercado, Schroeder también ha escrito libros especializados en análisis técnico, sobre todo en el campo de los productos de derivados financieros y, en concreto, los futuros. Aunque no he podido incluir esta obra en mi selección de los 10 mejores libros sobre bolsa, sin duda sería un firme candidato para ampliar la lista, sobre todo si te interesa el trading. De todos modos, aunque prefieras otros estilos de inversión, el libro ofrece valiosísimas enseñanzas que se pueden aplicar a cualquier otro tipo de operativa. Si quieres saber cuáles son los 10 mejores libros para invertir en bolsa, aquí te lo dejo. Pero veamos ahora volviendo a Market Wizards, ¿cuál es la estructura de esta obra? Después del prólogo y un breve recorrido autobiográfico por la trayectoria del propio Jack Schwager, Market Wizards se estructura en cinco grandes partes. La primera es Futures and Currencies o Futuros y Forex o Divisas. En segundo lugar, Mostly Stocks o inversores que operan principalmente con acciones ordinarias. En tercer lugar, A Little Bit of Everything o los inversores que hacen un poco de todo. En cuarto lugar, The View from the Floor, centrada en las experiencias del parque de la bolsa. Y en quinto lugar, The Psychology of Trading o la psicología del trading. En cada una de estas secciones se incluyen las entrevistas a aquellos traders que mejor encajan con la temática de la sección respectiva que se está tratando, de manera que está bastante estructurado el libro. Además, las entrevistas comienzan con una breve reseña de quién es cada uno de los traders y cierran con un resumen de las principales enseñanzas que se pueden extraer de ellos, lo cual lo hace muy valioso. Y ahora te estarás diciendo, bueno, pues ninguna reseña del libro Market Wizards estaría completa sin al menos citar a los traders entrevistados. En esta lista encontrarás tanto a inversores muy conocidos como a otros que probablemente nunca hayas oído hablar de ellos. Sin embargo, de todos y cada uno de ellos podemos extraer aprendizajes muy valiosos. Los traders entrevistados son los siguientes. Michael Marcus, Bruce Kovner, Richard Dennis, Paul Tudor Jones, que este es muy conocido, Gary Bielfeld, Ed Seicuota, Larry Hyde, Mitchell Steinhardt, William O'Neill, que también es muy conocido, David Ryan, Marty Schwartz, James Roger, Mark Weinstein, Brian Gelbert, Tom Baldwin, Tony Saliva y Van Tarn. Como puedes ver, el listado es realmente amplio, lo que nos permite acceder a todo un espectro de opiniones realmente variadas que hacen que la lectura sea amena y sobre todo muy enriquecedora. Y ahora quiero compartir contigo las principales lecciones que se pueden extraer del libro de Market Wizards. Realmente no es fácil hacer un resumen del libro Market Wizards, ya que uno de sus grandes atractivos es precisamente disfrutar con calma las conversaciones con estos grandes traders e excluir sus anécdotas personales que son de lo más interesante. No obstante, en los siguientes apartados encontrarás las cinco principales aprendizajes que yo creo que se pueden extraer de las entrevistas realizadas de Postwagger para el libro, al menos son los aprendizajes que yo he extraído. Además, recuerda que si quieres estar al corriente de todas las novedades del Club de Inversión, incluyendo nuevas reseñas de libros que haga, puedes suscribirte a mi newsletter privada y gratuita, que es un correo que mando todos los lunes con contenido de alto valor añadido que no siempre encontrarás en los vídeos de YouTube y que creo sinceramente que te van a encantar. Para apuntarte es muy sencillo, simplemente vete a la web que aparece ahora en pantalla o pincha en el primer enlace, en la descripción del vídeo, dejas tu nombre y tu email y automáticamente quedarás suscrito a la newsletter y comenzarás a recibir mis contenidos que reservo para mi comunidad privada. Y ahora, volviendo a los aprendizajes del libro, el primero es la gestión del riesgo, la mayor clave del éxito del trading. Como sabes, no hay inversión sin riesgo. Así, se trata de un parámetro íntimamente ligado al hecho de invertir y cuyo adecuado control suele marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. De hecho, el propio Schwager llegó a dos conclusiones fundamentales a través de sus entrevistas con los magos del mercado. Por un lado, el análisis técnico es muy buen complemento para el análisis fundamental, por lo tanto, ambos deben unirse conjuntamente y aplicarse de la mano. Y por otro lado, el control del riesgo es esencial para sobrevivir y vivir del trading. En este sentido, prácticamente todos los traders que han sido entrevistados para el libro destacan que tener una buena gestión monetaria y un estricto control del riesgo son condiciones imprescindibles para tener éxito cuando se opera en bolsa. De este modo, tanto el célebre Paul to the Jones como Larry Hyde, entre otros, remarcan que incluso más que concentrarse en ganar dinero, el principal objetivo sería no perderlo. Ellos dicen, si no tienes fichas, no puedes apostar. La segunda lección que podemos extraer es que deja correr las ganancias y corta las pérdidas. Sin duda alguna, esta es otra de las claves fundamentales para ganar dinero en el trading. Cuando estés ante una operación ganadora, debes ser paciente y dejar correr las ganancias. No caigas en la tentación de deshacer las posiciones antes de tiempo. Por el contrario, si estás en pérdidas y ves que te has equivocado, no deberías aferrarte a la operación. Reconocer el error y aceptar una pérdida limitada son decisiones difíciles de adoptar, pero muy beneficiosas para tener una carrera larga y exitosa en el trading, que es a lo que todos aspiramos. Sin embargo, los principiantes suelen hacer justo lo contrario. Deshacen prematuramente las operaciones ganadoras y se aferran a las perdedoras con la esperanza de que puedan darse la vuelta. Por ello, muchos de los traders entrevistados en el libro recomiendan dos cosas. Por un lado, prefijar objetivos, es decir, a qué precio vas a entrar, cuál es el porcentaje de ganancias que deseas obtener, a qué precio vas a salir y elementos similares. Y por otro lado, dicen que debes programar órdenes stop loss, es decir, definir de antemano cuáles son las pérdidas máximas que estás dispuesto a asumir. Habitualmente, esto se implementa programando precios de venta automáticos de modo que se deshace la posición cuando se alcanza esa pérdida máxima que estamos dispuestos a soportar. La mayoría de aplicaciones para trading y brokers permiten esta operación automatizada y se introduce la orden de manera muy sencilla. En este sentido, Michael Markuts, que consiguió multiplicar por 2.500 su capital en tan solo 10 años, recalca que es imprescindible colocar los stop loss antes incluso de realizar la operación. El tercer aprendizaje es que debes elegir bien las operaciones y sobre todo tener paciencia. Esta tercera elección complementa perfectamente a la anterior. Por una parte, no hay que sobreoperar, es preferible esperar a la oportunidad adecuada, aunque eso implique estar la mayor parte del tiempo fuera del mercado. Al final, todos los traders coinciden en que es solo un puñado de operaciones que generan el grueso de las ganancias, es decir, la ley de Pareto también funciona en bolsa. Por lo tanto, procura tener paciencia y esperar el momento adecuado para entrar, así que estate como un francotirador esperando, apuntando para disparar. Por otra parte, no te precipites tampoco para salir del mercado. Como acabo de mencionar, es esencial dejar correr las ganancias mientras el mercado siga yendo a nuestro favor. De nuevo, la paciencia es fundamental. Por ejemplo, Michael Marcus afirma que para él, el secreto está en limitar el número de operaciones que realizas. Las mejores son aquellas en las que tienes a tu favor tres factores. Los fundamentales, el aspecto técnico y el tono de mercado. Por su parte, Bruce Kovner recomienda reducir las operaciones a una décima parte de lo que quisieras hacer, sobre todo si eres principiante. La cuarta elección respecta al orgullo, la aparicia y otros enemigos del trading. Si hay algo que destaca en todas las entrevistas de Market Wizards es la relevancia del factor psicológico. Y es que, aunque sea escrito hasta la saciedad sobre psicología del trading, parece nunca ser suficiente. En este sentido, el control de las emociones es un aspecto clave para tener éxito cuando se opera en bolsa, especialmente si vas a invertir en el corto plazo. Así, muchos de los traders entrevistados por Jack Schwager aconsejan evitar errores de corte psicológico como los tres siguientes. Primero, el orgullo. Puede suponer grandes pérdidas por aferrarse a operaciones equivocadas, no reconocer errores y fallos similares. Como afirma Marty Schwartz, la mayoría de los traders fracasan porque prefieren perder dinero antes que admitir que están equivocados. También está la avaricia. Puede llevarnos a no cerrar una operación a tiempo o a intentar recuperar lo perdido en una operación fallida anterior. Y, como no, también tenemos el miedo. Aunque muchos traders pecan de imprudencia, tampoco el miedo suele ser un buen consejero. De hecho, esto conecta con lo que veíamos en la primera lección extraída del libro, que no hay que tener miedo a dejar correr las ganancias. Por lo tanto, un buen trader debería guiarse por datos lo más objetivos posible, con una buena base de análisis tanto técnico como fundamental y evitando que las emociones guíen su operativa. Estos son los elementos fundamentales. Y la última lección es que debes fallar para después acertar la importancia de la perseverancia del trading. Otro rasgo común a muchos de estos magos del mercado es que en algún momento de sus carreras han experimentado el fracaso en primera persona. Incluso el propio Schwartz admite en el prólogo que a menudo ve su experiencia en el trading como una cierta sensación de fracaso. No obstante, también la mayoría de traders entrevistados han aprendido de sus errores y se han impulsado en ellos para alcanzar éxitos realmente espectaculares como ya hemos visto. Por lo tanto, no hay que demonizar los errores ni paralizarse por un fracaso inicial. La perseverancia unida a la experiencia y una formación adecuada puede ser el mejor trampolín hacia el éxito financiero. Y ahora quiero hablarte de por qué puedes aprender del libro Market Wizards aunque tú no hagas trading. Como te decía al comienzo del vídeo, no es necesario que te dediques al trading para aplicar las enseñanzas del libro de los Market Wizards. Cualquier inversor puede aprender mucho de la experiencia de estos auténticos maestros, sea cual sea su estilo y sus preferencias de inversión. En cualquier caso, en mi opinión personal, para un inversor principiante es preferible decantarse por la gestión pasiva a través de ETFs o de fondos indexados. Estos productos ofrecen un mejor equilibrio entre riesgo, rentabilidad, tiempo y conocimientos exigidos para implementar la inversión y tener éxito y obtener buenos rendimientos. De este modo, una vez tengas ya un conocimiento sólido de los mercados y un buen dominio de la psicología del trading, así como de análisis técnico y fundamental, podrás entonces obtener unas rentabilidades aún mayores a las de la gestión pasiva gracias a una buena estrategia de stock picking con un nivel de riesgo eso sí moderado. De hecho, por experiencia propia te diré que es perfectamente posible combinar tanto la gestión activa, entendida en este caso como stock picking, y la gestión pasiva repartiendo el capital entre ambas estrategias en función de factores que te van a ser propios como la versión a riesgo, tu edad, tus conocimientos invirtiendo, tu experiencia, tu situación personal y tu situación profesional. Por lo tanto, la estrategia debería adecuarse lo mejor posible a tus propias circunstancias. Bueno, y ya para concluir quiero darte mi opinión acerca del libro Market Wizards. A nivel personal coincido con prácticamente la totalidad de las enseñanzas transmitidas a través de los traders, aunque en mi caso personal me centro más en operaciones con acciones ordinarias que con materias primas como hacen la mayoría de los traders. Además, mi horizonte temporal es también más amplio que el de la mayoría de estos inversores entrevistados. De hecho, yo no me dedico ni al scalping ni hago operaciones de intraidía, aunque sí que recurro al swing trading con plazos de inversión de varias semanas o incluso meses. Y además hago, como no, Value Investing. De este modo, se trata de un libro muy interesante para acceder a la mente de algunos de los mejores expertos en trading y comprender cómo han podido conseguir unas rentabilidades tan espectaculares. Por lo tanto, queda demostrado que con una buena estrategia y los conocimientos adecuados es perfectamente posible obtener unas rentabilidades muy interesantes y elevadas con el stock picking. En cualquier caso, lo importante es que te formes adecuadamente antes de lanzarte a invertir porque en bolsa los errores pueden llegar a ser muy costosos. Si quieres aprender a invertir como lo hago yo y aplicar las distintas estrategias de inversión en bolsa que aplico, en la descripción del vídeo te dejo un link donde podrás ver todos los detalles. En definitiva, espero que Market Wizards de Jack de Swagger te haya resultado tan fascinante como a mí y que te anime a seguir aprendiendo de la experiencia de estos excepcionales magos de la inversión, tanto si haces trading como si prefieres otras alternativas de inversión. En cualquier caso, me encantará leer tu opinión tanto de este resumen como del propio libro dejando un comentario más abajo. Si te ha gustado el vídeo dale por favor a me gusta y no des en compartirlo en redes sociales para darle máxima difusión. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir todos los vídeos que publico semanalmente sobre educación financiera y oportunidades de inversión. No olvides tampoco suscribirte a la newsletter privada del Club de Inversión utilizando el enlace que te dejo aquí o el primero en la descripción del vídeo para recibir contenidos todavía de mayor valor añadido. Esto era todo por mi parte y hasta el próximo vídeo te deseo unas muy felices inversiones. Gracias por ver el vídeo. Gracias.